Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Bosa con Valdés, donde estaremos hablando de economía de forma diáfana, transparente y sencilla. También estaremos tumbando algunos mitos que en materia de economía se utiliza para engañar a los pueblos. Recuerden que para sus comentarios, sugerencias o propuestas tienen nuestras redes sociales, arroba BTV Canal 8, arroba Tony Bosa, arroba JCBG Valiente y arroba Bosa con Valdés. Antes de hablar del tema de hoy quiero saludar rápidamente a una amiguita mía que cumplió año el domingo pasado, a Victoria Valentina, nieta de Luisa Carreño, una gran amiga. Y también quiero saludar a mi amigo Cruz Manuel allá en Montalbán. Hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante y que hemos venido planteándolo paulatinamente en algunos programas, que es el tema de la indesacción y la economía venezolana. Esto no es un tema nuevo en Bosa con Valdés, y nuestro compañero Tony Bosa y mi persona hemos tratado de adelantar una propuesta económica en ese sentido. Sin embargo, a esa conclusión han llegado también otros compañeros estudiosos del tema económico. Uno de ellos es Arles Gómez, que lo vamos a tener hoy en el programa a través de un video que nos envió, que ha desarrollado un modelo matemático demostrando la importancia y la pertinencia de la indesacción. Otros compañeros como los compañeros de la Escuela Daniel de León, que también son muy estudiosos en el tema económico, con quienes ni siquiera hemos tenido contacto, pero ellos también a través de sus estudios, sus análisis, han llegado a esa conclusión y que el Petro, que es la herramienta fundamental para el tema de la indesacción en Venezuela, es vital para lograr este objetivo. ¿Cuál sería el objetivo? La estabilidad de la economía venezolana, sobre todo el sistema de valores en el tema de los precios en Venezuela. O sea, sincronizar el sistema de valores, y eso solo se logra a través de la indesacción y un instrumento de indesacción, que es, en este caso, el Petro. Vamos a ver rápidamente lo que se escucha. Ahí tenemos el primer portal. Sector Lácteo se encuentra en alerta por dramática caída de la demanda en Venezuela. Fíjense. Lo que queremos significar con los portales de hoy va a ser, básicamente, las consecuencias de la desincronización que existe hoy en la economía venezolana. Fíjense que un sector de la producción, que es el sector lácteo, se queja de que la demanda es muy baja, y eso, por supuesto, afecta su producción, porque nadie produce donde no hay demanda suficiente. Pues veamos al siguiente portal. Ahí lo tenemos. Este es de la propia página de Fede Cámaras, que dice que caída de la demanda e inestabilidad política impactan en la actividad de la industria venezolana. Fíjense, caída de la demanda. En ese estudio, eso fue un estudio que hicieron con sus agremiados, esa cámara de productores, en Fede Cámaras, y más del 70% de sus agremiados alegaron que han tenido problemas en la producción debido a la caída de la demanda, y todos coinciden con que esa caída de la demanda se debe a los bajos ingresos del venezolano. Allí estamos también tratando de nosotros ver que ese desequilibrio que hay, más que desequilibrio, esa desincronización, suben los precios, los salarios se mantienen estancados, eso desincroniza el sistema, eso hace que, evidentemente, se estimule la producción, nadie produce o no tiene mucho sentido producir cuando ya tú estás consciente que la demanda es muy baja. O sea, sería un esfuerzo económico y un esfuerzo energético de trabajo. Perdido, si se quiere. Veamos el próximo portal. Ahí lo tenemos. Analistas. Caída del PIB en Venezuela será muy superior a los 15 puntos. Eso es del año 2019, una prospectiva que hicieron sobre el 2020. Se suponía que para el 2020 la caída iba a ser superior al 15%, la caída del PIB venezolano. Tomando en cuenta que eso hubiese sido cierto, que haya sido cierto, el PIB venezolano ha caído alrededor de un 75%. La demanda ha caído mucho más. Ha caído alrededor, según estudios relativamente recientes, de finales del 2019, ha caído alrededor de un 81-82%. Sin embargo, ese PIB que se estimó para el 2020 con una caída aproximada de un 15%, algunos estimaron incluso un poco más, terminó rondando entre los 85 y 90 mil millones de dólares. Si nosotros agarramos y convertimos eso en el PIB per cápita, es decir, distribuimos eso, ese PIB entre todos los venezolanos, nos daría, que deberíamos percibir, para poder cubrir el PIB, vale decir, lo que se produce en Venezuela, para nosotros poderlo comprar, para poder tener acceso a lo que se produce en Venezuela, estoy hablando del PIB del 2020, tendríamos que tener unos ingresos, todos los venezolanos, los 30 millones, superiores o cercanos a los 200 dólares. ¿Qué significa eso? Que hay un margen enorme, enorme, entre lo que está percibiendo el venezolano en este momento, y lo que pudiera percibir para alcanzar lo que se produce en Venezuela. Estamos hablando de que estamos tomando en cuenta la caída del PIB venezolano, estudiado la caída del PIB venezolano, pero también la caída de las cantidades demandadas, incluso la variación de la demanda, porque esa caída de las cantidades demandadas tiene que ver en la variación incluso de lo que el venezolano consume, porque ha tenido que buscar alternativas. Tenemos, como les dije anteriormente, un video de un compatriotón joven venezolano, venezolano, llanero, portuguésseño, del Estado portuguesa, que ha venido desde hace algún tiempo, y él ha escrito en varios portales de Internet, él escribe temas económicos, ha diseñado un modelo matemático, de indesacción de los valores en la economía venezolana, por demás interesante. Es un modelo matemático basado en las teorías de Víctor Lukashenko, un físico de la Universidad de Maryland. Por cierto, bueno, vamos a ver rápidamente el video, y luego cuando vengamos al comentario les hago, les profundizo un poco más sobre una nueva también tendencia que se está implementando en la economía, y que se ha dominado a finales de los 90, econofísica, que es la utilización de instrumentos y conocimientos físicos en la economía. Eso no es tan nuevo, pero esa expresión sí es relativamente nueva desde los años 90 para acá. Vamos a ver rápidamente el video y regresamos. Saludos Juan, saludo a toda la distinguida audiencia de Voz y Valdés, quien les habla, su servidor Arles Gómez, soy tesista de la Universidad de los Andes en la licenciatura de química llamada Química Pura, y aplico actualmente un modelo matemático aplicando la mecánica estadística a la economía, estudiando la termodinámica de la economía, a través del modelo de Yacovenko de distribuciones de renta. Bien, como les quería explicar, a continuación cuatro ecuaciones sirven para calcular la indexación de todo el sistema monetario, económico y financiero del país en función del índice de inflación, y permiten demostrar que no conduciría esto a macrodesequilibrios fiscales ni desórdenes monetarios. La primera ecuación que pueden leer en pantalla, en la diapositiva, se lee T mayor o igual a beta por U igual a M sobre Eta. Esta ecuación establece que las divisas internacionales, D, la masa total de divisas, debe ser mayor o igual a beta, que es el factor de proporción de la masa total de las unidades de cuentas U, y esto a su vez debe ser igual a el total de los bolívares que circulan en la economía nacional, llamado M, entre Eta, que es la función de indexación entre los bolívares y las unidades de cuentas. Como pueden ver en la ecuación número 2, en la diapositiva 2, en este momento, Eta es igual a T sub i más T sub i por INPSD entre 100, donde T sub i es la tasa de cambio inicial del día, que resulta del día anterior en la ponderación de la compra, de la oferta y demanda de divisas, ¿verdad?, más el ajuste por inflación, y INPSD es el índice nacional de precios al consumidor y usuarios medido a diario, entre 100, que es la constante de proporcionalidad de los porcentajes, obviamente. Como pueden ver en esta ecuación, Eta se corrige según la inflación. Cada vez que hay inflación o que la tasa de cambio de los bolívares a cualquier divisa se incremente, Eta se incrementa, de forma que el valor de la unidad de cuentas se preserva, bien sea por devaluaciones de la moneda circulante, que es el bolívar, o bien sea por olas inflacionarias especulativas. Finalmente, la ecuación número 3, que se lee en la misma diapositiva, ustedes pueden leerla, T sub C F es igual a Eta entre Beta. Esta es la tasa de cambio que el Banco Central reportaría al final del día, y no es más que la proporción que guardan, la función Eta entre Beta, que es la proporción de la unidad de cuentas a las divisas. Es decir, con estas tres ecuaciones nos aseguramos que no va a haber más bolívares que unidades de cuentas utilizadas para corregir todo el sistema económico y monetizar toda la riqueza de la nación, y al mismo tiempo no va a haber más unidades de cuentas que el total del respaldo de la unidad de cuentas o de las divisas en la Reserva Internacional. De forma que no habría desórdenes entre las especies monetarias ni los macroagregados monetarios de la nación. En la ecuación número 4, que van a ver a continuación, en la siguiente diapositiva, se toca el asunto del macroequilibrio fiscal. El macroequilibrio fiscal, vean ustedes en la ecuación 4, F mayor o igual a G, menor o igual a U, establece que F, que es el ingreso fiscal, debe ser siempre mayor o igual a G, que es el presupuesto de ejecución del gobierno, es decir, los gastos del gobierno, y esto a su vez debe ser menor a U, que U es la masa total de unidades de cuentas. Como ustedes pueden observar allí, eso permite que no haya mayor cantidad de ingreso fiscal que el total de unidades de cuentas. Aunque el ingreso fiscal esté en Bolívares, y lo que establece esta ecuación es que debe ser calculado constantemente en las nuevas unidades de cuentas, este ingreso fiscal nunca va a ser mayor a la cantidad de unidades de cuentas, que es el valor real de todo el asunto, de toda la economía, la unidad de cuentas. Y este ingreso fiscal nunca va a ser menor al gasto de ejecución del gobierno, aunque el gobierno lleve su gasto, su presupuesto en la unidad de cuentas correspondiente utilizada para indexar, nunca va a haber mayor cantidad de gasto que ingreso fiscal, y nunca va a haber mayor ingreso fiscal que cantidad total de unidades de cuentas. De forma que no va a haber macroequilibrio fiscal, no va a haber lo que llaman dinero inorgánico, ni déficit fiscal. Así es. Fíjense, sin duda hay cierta complejidad en lo que Arles explicaba allí en su video, pero vamos a tratar de englobárselo y explicárselo lo más breve y conciso posible. Fíjense, ¿qué hizo Arles? Experiencias anteriores, como la experiencia de Ucrania, como la experiencia de Yugoslavia, como otras experiencias, la misma de Brasil, aplicaron eso, lo que él está explicando allí. Lograron que, aún con algunos elementos, incluso relativamente conservadores, como es el equilibrio fiscal, como lo es la de respaldar la unidad de cuenta, que en este caso nuestro sería el petro, esa unidad de cuenta de la que él hablaba allí, para nosotros es el petro, que además tendría un ajuste por inflación, respaldarlo con bienes reales, pues con commodities. Ya el petro ya está respaldado, está respaldado en cuatro commodities, como todos sabemos, que es el oro, el hierro, diamantes y el petróleo. De manera que, en términos reales, lo que se percibe con eso es que los valores suban al mismo tiempo. No es que subieron los precios y quedó aquí rezagado el salario, no. Si suben los precios, sube el salario en la misma proporción. ¿Qué significaría eso? Que ya el comerciante, por ejemplo, no tendría ese temor o tendría que adivinar, en función de los costos de reposición, cómo haría para reponer inventario. No, porque ya su capital, lo que él vendió, a través de esa unidad de cuenta que va a ser el petro, se va a reflejar, va a subir a la par que vaya subiendo. Si aumenta el tipo de cambio, el dólar aumentó respecto al bolívar. Bueno, el petro también aumentó respecto al bolívar y los salarios aumentaron respecto al bolívar y los cuentas aumentaron. Eso lo que hace es equilibrar el sistema, sincronizar el sistema. Ahí no va a haber diferencia, porque fíjese, si un bien que cuesta hoy 100 bolívares, por decir algo, y usted lo puede adquirir, mañana va a costar 200, usted lo puede adquirir. Ahí no varían las cantidades. Fíjese que va a ser la misma cantidad. Usted con esos 200 solo va a poder adquirir el mismo que adquiría con 100. Así que no va a haber ese temor de que, bueno, van a subir muchos bolívares y en consecuencia eso va a aumentar la inflación. No, va a aumentar la inflación. No, no. Porque la inflación en teoría tiene que ver con que la demanda supere a la oferta. O no es así. Si la demanda supera la oferta, se hace una presión, que eso también lo hemos explicado en otra, que eso no es tan así, pero bueno, es la concepción que casi todo el mundo tiene. Si la demanda supera, pero aquí no estamos hablando de que la demanda va a superar la oferta. La demanda se va a mantener junto con la oferta. En los mismos términos que lo tenemos hoy. Luego, que logremos sincronizar el sistema y todo avance al mismo ritmo, podemos después, con mucho más, digamos, con una base más sólida, poder ajustar los valores. O sea, los elementos que componen ese sistema podemos ajustarlos. Es decir, el salario podemos subirlo para que tenga una concordancia con la oferta de bienes en Venezuela. Eso es lo que, en términos generales, explicó matemáticamente el compañero Arles Gómez. Vamos rápidamente a un corte y regresamos. Pregunta a continuación que todo el mundo se hace es, ¿por qué corregir por inflación? ¿Y qué beneficios tiene esto? Bueno, esas preguntas tienen respuesta en la cotidianidad. Corregir por inflación es necesario en virtud de que nuestra patria está bajo asedio. Es agredida constantemente, a diario, diríamos. Todos los días los portales web manipulan a tasa de cambio a voluntad y eso induce inflación. Es importante entender que el ataque que nos hacen no es la manipulación, sino la inflación que eso genera. Es similar a imaginarse un bombardeo. El avión no es el ataque. El ataque es la bomba que cae y no causa daño. Bueno, en este caso la bomba es la inflación y el avión es la manipulación de la tasa de cambio. Es la forma de atacar, de portar el objeto atacante. Más no es el ataque en sí. El ataque es la inflación. Entonces, lo que hay que impedir, lo que hay que sopesar es la inflación. Es lo mismo que construir un búnker antibombas, la indexación. Nadie construye un búnker antiaviones. Todo el mundo construye un búnker antibombas, un refugio antibombas. No se construye bien refugio antiaviones. Entonces, en ese sentido, al corregir por inflación, estaríamos anulando el ataque que nos hacen nuestros enemigos. La virtud de esto, lo pueden ver en la historia, en los mayores casos de hiperinflación, todos los que han logrado salir con éxito de la inflación lo han hecho a través de un esquema de indexación. Como Alemania, Hungría, Yugoslavia, todos ellos salieron de la hiperinflación y lograron el crecimiento económico. Una vez terminado el ciclo de hiperinflación, solamente porque indexaron. Indexaron una unidad de cuenta nueva, respaldada en algún activo o a contrapartida de algún activo, y la indexaron respecto a la moneda que circulaba antes de esa unidad de cuenta. Los países que no lo hicieron, como Argentina, Nicaragua o Zimbabue, al contrario, no lograron retomar la senda de crecimiento y se incluso cindieron un poco más. El caso de Zimbabue es realmente fuerte porque saltaron de su moneda al dólar y a las monedas de los países vecinos, y la inflación pasó de la moneda de Zimbabue a las nuevas monedas que eran extranjeras, en las que Zimbabue no tenía ningún control porque no eran monedas soberanas en Zimbabue, y al mismo tiempo el PIB del país decreció aún más después de haber suprimido la moneda que supuestamente generaba la inflación. El punto de las ecuaciones que anteriormente hablábamos es que no va a crearse dinero de la nada, solamente se va a monetizar la riqueza que ya existe. Actualmente el PIB del país es más o menos entre 85.000 y 90.000 millones de dólares, según las estimaciones del año 2019. Y la masa monetaria en Bolívares no alcanza a comprar ni siquiera 700 millones de dólares, pues está muy por debajo de eso, creo que ya va por los 500. ¿Esto qué significa? Significa que faltan Bolívares en la calle. Hay bienes, activos y servicios que se necesitan ser demandados o se están transando, se están comprando y vendiendo, y para los cuales no hay Bolívares suficientes para comprarlos, para intercambiar. Por ende, y por ello es que circulan divisas extranjeras en el país, e incluso circulan en mayor cantidad que los Bolívares. Si usted va a cualquier supermercado, a cualquier bodegón, le abren la caja de registrador y lo que consigue son dólares, no consigue Bolívares. Justamente por eso, porque hay muchos más bienes activos que Bolívares circulando. Entonces, se puede corregir el problema al indexar y permitir que el índice de monetización del país alcance el 100%, o cercano al 100%. De tal forma que no va a haber más dinero que riqueza en la nación, no va a haber más Bolívares que divisas convertibles, y obviamente no va a haber ninguna distorsión macroeconómica o macroeconetaria o fiscal, porque no va a haber más Bolívares que unidades de cuentas, ni unidades de cuentas que respaldo. Esa es la realidad. Se podrían elevar salarios, se podría corregir precios de bienes y servicios en control del Estado, sin que eso perturbe socialmente a la nación o genere mayor inflación. Y cualquier ataque que nuestros enemigos nos hagan, estaría bien contrapesado por la medida de indexación. Así es. En definitiva, ¿cuál es el principal efecto de una indexación de la economía? Como ya se ha visto, lo han hecho en otros países. El principal efecto es neutralizar, en el caso venezolano, neutralizar el ataque que se nos hace con el dólar paralelo. Ya ninguno nos importaría el valor del dólar, puesto que el dólar que afecta a la inflación, o sea, que induce el crecimiento de la inflación en Venezuela, y que la consecuencia de eso es que nuestro salario cada día tiene menor poder adquisitivo, ya no podría ser eso. Ya no perderíamos más el poder adquisitivo del salario, porque los valores subirían en la misma proporción. En la actualidad, quizás nuestro salario nos alcanza para muy pocas cosas. Si se indexa, nos va a seguir alcanzando para esas pocas cosas, solo que no va a seguir bajando, no va a seguir cayendo. En ese momento, podemos nosotros equilibrar, en ese momento si pudiésemos decir, bueno, es muy poco lo que puede adquirir el venezolano con el salario que tiene, no va a seguir cayendo el salario, porque al indexarse, como les dije, van a subir en las mismas proporciones, pero ahí sí puedo yo medir con mucha facilidad la necesidad del incremento de salario. Ahí podemos decir, bueno, hay que incrementar el salario para que alcance la oferta que en la actualidad tenemos. Y una vez que se hace eso, no hay posibilidades en el proceso de indexación o durante el proceso de indexación que vuelva a caer el salario del venezolano, porque el tema no es solo subir el salario, sino protegerlo. Y la indexación lo protege. Y lo protege... O sea, tendrían que inventarse otro ataque a Venezuela, pero ya el dólar no podría cumplir el efecto que hasta hoy ha cumplido en Venezuela. Ese es el punto. Matemáticamente está comprobado. Ahí, en ese modelo matemático que presentó Arles, se demuestra. Históricamente está comprobado. Hay mucho... Las mayores hiperinflaciones del mundo, de las cinco primeras, solo una dolarizó. Las demás indexaron. Y salieron todas de ese proceso y en relativo corto tiempo. De manera que es importante que estudiemos con detenimiento esta posibilidad. Lamentablemente llegamos al final del programa de hoy. A ustedes, muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en sus hogares. Y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por el canal que nos marca tu vida venezolana de televisión. Hasta luego. Hasta luego.